Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre el legado de un penero, Per Ingvang Branemark, quien fue un cirujano ortopédico sueco y profesor de investigación promocionado como el padre de la implantología dental moderna. Él nació el 3 de mayo de 1929 en Gothenburgo, Suecia. Aquí es donde estudió en la Universidad de Lund y posteriormente se convirtió en el profesor de anatomía de la Universidad de Gothenburgo. En esta universidad es donde se interesó en la investigación y los procedimientos quirúrgicos que resuelvan deficiencias físicas, así como funcionales. Por esto, en los años 50 se enfocó en la microcirculación para injertos óseos, diseñando una metodología con un complemento óptico de titanio insertado en una de las extremidades de los animales del experimento, que permitía la observación directa del flujo sanguíneo en un microscopio de luz conectado al complemento. Al finalizar esta investigación, no solo comprobó los factores condicionantes de la circulación sanguínea en el tejido óseo, sino que, para su sorpresa, el titanio que contenía el objetivo óptico se había adherido inseparablemente al hueso, y éste presentaba una vitalidad organizada alrededor del metal. Sin proponérselo, Brandenmark acababa de descubrir el que él mismo identificó como el fenómeno de la óseointegración, base científica que dio origen a los implantes dentales, prototipo desarrollado con el patrocinio de Nobel Pharma, empresa sueca que años más tarde derivó a la subsidiaria Nobel Biocare, la fabricación de los implantes y de los componentes prostéticos de los mismos. Estos implantes consisten en tornillos de titanio u otros materiales biocompatibles que cumplen la función de las raíces naturales en los dientes que hemos perdido. Estos se colocan directamente en el hueso maxilar o de la mandíbula del paciente, logrando así una fijación, y sobre éstas se colocan prótesis. Su primer paciente fue el sueco Gosta Larsson, al quien instaló cuatro implantes en la mandíbula en 1965. A partir de ese año, se proyectó el estudio clínico más riguroso y documentado en la historia de la ontología, como fue el seguimiento longitudinal por 24 años de 700 pacientes, que recibieron 4.636 implantes Brandenmark. Cada implante fue observado para así al final ser reportado con éxito. Esta invención, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados con la pérdida dentaria, inspiró el desarrollo a nuevas tecnologías afines de la ociointegración, como por ejemplo los implantes de rodilla. Además, es el encargado de tener dos clínicas en España, las cuales llevan su nombre. En conclusión, Brandenmark representa para la ciencia de la salud al investigador orientado en el tratamiento de las enfermedades y sus consecuencias, con la imaginación del genio que, al descubrir por casualidad un fenómeno biológico, enrumbó su trabajo y su vida hacia el conocimiento profundo de la ociointegración, generando en sus seguidores nuevas líneas de investigación, el perfeccionamiento de las prácticas clínicas y mejorar el bienestar de los pacientes. Gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!